Saludos a todas y a todos. Hoy nos encontramos en el empaquetado y vamos a hacer una mesa roja con nuestro buen amigo José Finel. ¿Qué tal, José? Muy bien. Bienvenido a Arafo. Arafo que tú ya lo conoces, ¿no? Ya has trabajado en este municipio. Bueno, trabajamos juntos, ¿te acuerdas? Trabajamos juntos y yo trabajé antes dos ocasiones más en cerámica. En aquella escuela, el otro día hicimos entrevista a Francis, al artesano de la percusión en Arafo, y te nombramos, ¿te nombramos por qué? Bueno, pues hace ya casi 20 años de aquello, ¿eh? Yo creo que sí, 20 años, exactamente. Pasa el tiempo, ¿eh? Sí, sí. Vamos poniendo viejo, como dice la... Bueno, yo le digo a mi hija viejo no, usado. Usado. Bueno, José. José Finel es nacido en el Hierro y afincado... No, origen... Origen erreño, origen erreño. Tus padres eran emigrantes y tú naciste fuera de la isla, pero vos volviste muy pequeñito, ¿no? Sí, me dijo mi hermano pequeño vino en brazos. ¿Hasta que ya estuviste en el Hierro? Bueno, nosotros vinimos, nada más vinimos de la emigración, estuvimos en el Hierro, pero no había escuturo, no había luz, no había agua, no había carreteras asfaltadas, no había trabajo, entonces mi padre es... Mi padre era de la República Independiente del Pinar. No, mi padre era de los Mocanes. Ah, de los Mocanes. ¿Quién era piñero? Era mi abuelo, mi abuelo materno. Tengo un buen amigo en el Pinar, que soy de la República Independiente del Pinar. Yo sabía que viví un año en el Hierro en el año 92, y la verdad que tengo un grato de recuerdo. ¿Cuándo vivías? En Tigadaya, en Frontera, en Bucía... Un mejor clima. Sí, sí, sí. Bueno, aparte de ser erreño y vivir en el norte de nuestra isla, eres maestro, eres técnico agrario, eres agricultor, eres liberista, etnógrafo, folclorista, artesano, bueno, un sinfín de cosas. Bueno, a lo largo de tu vida. Procuro aprender. Además, que... Hombre, puedo decir que me dedico a algunas cosas más que otras. O que he hecho cosas de forma profesionalizada, como es el tema de la telegarería, o por ejemplo, la alfarería, y después de esto mismo, que llevo años, 30 años haciéndolo, ¿no? Sí, sí, hoy el otro día también te vimos en una televisión, la televisión canaria, la televisión de casi todos, porque yo no creo que sea la televisión que represente a la mayoría de los canarios, pero bueno, el programa fue interesante, pudiste exponer que te viera toda la canaria. Bueno, tú has paseado todo este trabajo sobre los juegos tradicionales, juegos que ya irás datando de dónde parten y de qué zonas en concreto, ¿no? Nosotros te pedíamos que, como nos encontramos aquí en el Valle de la Higuera, en el Valle de Wimar, pues que nos buscaras por la zona algún juego que se practicara, que se jugara, y tú aquí nos tienes algo y ya nos irás contando, ¿no? Sí. Bien, lo he dicho, ¿no? Tú has pasado por todas las islas, llevando todo este trabajo. Bueno, hemos estado por todas las islas, pero por todas, incluida la graciosa. Hemos estado con los juegos también en Francia, hemos dado varias conferencias, y incluso nuestro libro está publicado en francés, está editado en Francia por la Armatán, que es la editorial con más volumen de números de títulos publicados, y también hemos estado, por ejemplo, en la península, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que fue un exitazo. Hoy iba a estar un mes y nos pidieron ampliar en la exposición. Hemos tenido un montón de museos arqueológicos, el Museo Arqueológico de La Palma, ahora mismo está en el Puerto de la Cruz por segunda vez, va a estar todo este mes y posiblemente lo amplíe en enero, porque la vez pasada, no hace un año, que estuvo, fue un exitazo, fueron todos los colegios del Valle de la Orotava, institutos, y nada, hemos también por las universidades, hemos trabajado con padres, con chicos de perfiles muy complicados, con conductas disruptivas, como pasó, bueno, ha pasado en el principio, ¿no? En Anzalota, un programa especial, específico para el tipo. Y en la era del dígito, en la era del digital, ¿no? En la era de los juegos, la era de... Aún los niños se siguen interesando por estos juegos. Bueno, yo te puedo proponer una cosa. Cuando quieras, que te des a los más adictos a la tecnología, que lo oyeran y que vean. Yo conozco niños que han dejado, al principio pasaban de esto, y cuando ya ven que otros aprueban y ya se enganchan, dicen, esto engancha más que los otros. Es que aquí hay muchas cosas. Es más participativo, juegan dos personas, se relacionan, porque en el otro puede jugar, pero no se relacionan. Incluso a distancia, ¿no? Sí. Y aquí es más, ¿sabes? Te engancha, ¿eh? Es más versátil, además. Nosotros jugábamos desde pequeños, jugábamos, no sé si... Pero similares a las tres en raya, a juegos muy parecidos a los rameros, las damas, y... Lo mismo alquiler antiguo. Lo pasábamos muy bien. Los trompos, la jugada del boliche, las resbaladeras aquellas que sí le perdía, no sé por qué, pero yo era el desgraciadito del barrio. Mi madre no ganaba para comprarme boliches y trompos. Me los rompían y me los... Bueno, bueno. Hombre, porque jugaste también a esos juegos más concretos. Sí, sí. Habían otros, como por ejemplo el juego de la vaca, que es un juego que no te enseña en el magisterio, ¿sabes? No te lo enseña. La única persona que habló un poco de eso fue Manolo Lorenzo Pereira, que era un crack en el magisterio, porque él es de pedagogía. Y otros departamentos de magisterio, pues unos inútiles, ¿no? Y el juego de la vaca es un juego que se jugaba con pipas, además. Y resulta que ahora están de moda, habilidades matemáticas, juegos o trabajos de... se llaman ABN, algoritmos basados en el número y tal. Y resulta que esto, y sobre todo el juego de la vaca, es espectacular. Se jugaba con pipas, además. Y más o menos, tiene que ser lo mismo que el bolito, pero estamos jugando de una habilidad motora diferente, porque es una especie de tángano, que lanza la pipa de damasco. Y a lo mejor un niño lleva cinco, una niña lleva doce, una docena, otro lleva veinte, otro lleva diez, otro lleva diecisiete, diferentes cifras, diferentes sistemas de numeración, y a lo mejor el que empezó con cinco, después de varias manos, ha ganado varias veces, y ya no tiene un sistema guinario, sino tiene docenas, o tiene veintenas, o se ha quedado, ha multiplicado por ocho, y se tengo cuarenta, multiplicado por ocho. Estaban aprendiendo a operar con pipas de damasco. Aparte, el juego motor, que significa lanzar, y aproximar, y calcular las distancias, y luego medir, y demás, y están operando, están aprendiendo a computar, de todas las maneras, multiplicar, dividir, sumar de estar, fracciones, y demás. Y eso es un juego primitivo, el juego de la vaca no es una vaca con cuernos, ni es una vaca de coche, es otra vaca distinta, ni se escribe con V, ni se escribe con B, como las otras. Bueno, con B sí, pero es una palabra antigua, y significa semilla, vaca, en lenguas de beberes, significa semilla, actualmente aquí se conserva. ¿Cuántos juegos tienes que estar? De dameros, en figuras geométricas, más de sesenta usados, recogidos de la tradición oral, pero hay muchos más a nivel de arqueológico. ¿Cuántos juegos ancestrales, juegos que vengan de época, de nuestros primeros habitantes, de nuestros amigos, los huanches, los amigos? Pero sabes una cosa, todavía, aunque tenemos publicado, y hay un sector que los reconoce, incluso la gente mayor, es un tema anecdótico, porque todavía hay gente muy insidiosa que dice, no, no, esto vino de fuera, los huanches que iban a jugar, mira, te cuento una anécdota, la primera pieza que encontramos, que fue en el año 85, la encontró Paco García Calavera, profesor de la universidad, llegó a consejeros del cabildo, pero fue el director del Museo de Ciencias Naturales, fue un paleontólogo, ideólogo espectacular, un tío reconocidísimo, a nivel mundial, fue el primero que encontró, una pieza con este mismo dibujo, que lo tenía en un lado, y luego, con el anverso, un fragmento de esto, porque la piedra estaba partida, pero uno de los ameros se conservaba entero, que era este, y el otro fragmentado, pero claro, se parte en esto, yo creo que el hombre desde que ha buscado entretenimiento, claro, pero déjame que te explique, pero es que te voy a dar unos datos interesantes, primero, esa primera pieza que descubrió, se encontró aquí, en la cumbre, en el roque de Malabrigo, que pertenece al Valle de Huino, justo en la vertiente suya, en aquel momento, las figuras geométricas que encontraban los arqueólogos, decían que no podían ser guantes porque estaban hechos con trazos finos, y el trazo fino, según los arqueólogos, tenía que ser obligatoriamente hecho con herramientas metálicas, es lo que decían en aquella época, descartaban todo tipo de piezas que fuera del trazo fino, toda pieza arqueológica, y el trazo fino, porque decían que no, sería imposible, Paco, como geólogo, decía, no, no, se puede hacer con una láscara de obsidiana, de basalto, de cualquier material lítico que sea duro, se puede rayar sobre, incluso con el mismo material, una láscara, se puede rayar, efectivamente, luego por abrasión, pero muchas de estas están hechas por abrasión, rayando con una pieza múltiples de veces. ¿Ustedes han reproducido los juegos con esas técnicas? Algunas sí, otras hemos usado Dremel y demás, porque yo sé para los chiquillos, incluso yo he hecho que no me gustan, sinceramente, pero me gusta innovar, indagar y tal, por ejemplo, yo las he hecho en madera, que a mí no me gustan, pero a veces son más fáciles para niños pequeños, menos peligrosos, porque esto no le puedes, de un niño infártil, no puedes trabajar con piedra, o le cae, hombre, yo he trabajado con piedra, pero hay que tener cuidado. Y, por ejemplo, un amigo mío las he hecho de fibra, a mí no me gustan, incluso de una especie de cartulina plástica, también. Pero bueno, lo que se trata es de reconocer el formato de juego, ¿no? Claro, claro, claro. Y después lo que te iba a decir es que hemos encontrado bibliografías haciendo referencia, por ejemplo, en este juego, que está aquí, se conoce en Fuerteventura como Chascona, y en La Palma con otro nombre guante. Chascona es el nombre de una luchada, de una luchada. Sí, sí, sí. Pues resulta que la palabra Chascona y Chiquillaste no se explican por el castellano. No. Esa es una palabra hispánica. Igual que la palabra los viejos decían que esta era la verdadera dama. No era el tablero de las herencias, sino esta. Curioso, ellos decían dama. Incluso el don Chano que todavía vive decía que eso de llamar a las damas, eso no estaba de acuerdo a él porque dice que los viejos siempre decían dama y eso no era un juego de señoras. Era echar una dama. Vamos a jugar una dama. Sí, sí. Entonces el singular. Curioso, porque los africanos llaman dama al juego. Desde los tuarets, los berebés del norte, desde el sur, incluso las zonas del Sahel de negro también dicen dama. En varias formas. Dem, dem, dama, ¿sabes? De todas maneras. Porque las estructuras gramaticales en las lenguas tamíticas es por consonantes. D-M. Una cosa que encontramos en una bibliografía, en un diccionario del padre Foucault, dama significa en tuarets comer o capturar. Hay demasiadas conexiones con el norte de África para negar la violencia. Yo creo que estamos más vinculados a esos pueblos que de lo que creemos. Pero mira, José, una anécdota. Ahora, antes de que empieces a nombrarme el nombre, el juego, y empezaremos a lo mejor a jugar a una partida que seguramente me ganará. Bueno, intentaré que no sea así. Vale, intentaré que no sea así. Me decías que esta piedra es de las piedras que trabajó el batallón 91 de regresaliados, aquellos que vinieron condenados por el fascismo a Canarias. Hace poco, hace poco, algunos miembros del empaquetado y de Ciudad Unida y demás, estuvimos en el homenaje y le colocamos una placa en los altos de Bilastor, donde allí estuvieron. Y aquí en Arasco todavía queda un señor que después con 16 años estuvo en el batallón. Es curioso que hayan recuperado estas piedras. Esta piedra, este material lo conozco hace muchos años porque voy mucho por San Andrés y por el Este y Caganán y demás. Cacero, la playa, me encanta. Y entonces, cuando me enteré que estaban desmantelando el monumento al criminalísimo franco, al innombrable. No, yo lo llamo el criminalísimo franco, ¿sabes? O sea, él hizo su papel, ¿no? El criminal y es lo que se van a gloriar, ¿no? pues yo aprovequé, pasé por allí, hablé con el encargado de obra y me dejó llevar unas cuantas piedras. Bien, bueno, pues tienes tu pequeño homenaje a este batallón y a este esfuerzo que hicieron los antiguos y siguen siendo jóvenes republicanos para nosotros. ¿Cómo se llama este juego? Bueno, los juegos no tienen un nombre. En Canarias tenemos una, yo lo llamo biodiversidad cultural espectacular, ¿sabes? Tú te puedes ir a un pueblo y lo llaman de una manera y vas a otra. Por ejemplo, la distribución como está aquí, puedes ir a Puerto Ventura y lo llaman el gato y las palomas. El gato y las palomas. El gato y las palomas. Un gato y doce palomas. Ah, vale. Pero yo lo aprendí con Salvador González Alayón, un cabrero de leyenda que luchó en el bantó francista, que era francista, muy buena persona, bellísima persona, muy amigo mío, yo lo quería como un abuelo también, igual que al viejo Pacheco que era totalmente lo contrario, era de aquí de Arafo, bueno, casado en Arafo en toda su vida aquí, bueno, toda su vida. Se lo permitían porque estuvo desfiliado por lo que fue represaliado, y justamente represaliado al ejército gubernativo. Y, por ejemplo, con Salvador lo aprendí como el perro y las cabras, doce cabras y un perro. Me gusta el perro y las cabras. Pero lo curioso es que este amero, la estructura geométrica, se permite jugar mínimo cinco juegos distintos al margen de los nombres, pero lo mejor de todo es que es una calculadora... un juego reunido, ¿eh? de aquellos que venían... Sí, sí, no, y lo mejor de todo es el diseño, que es un diseño paramétrico, inteligentísimo, es un diseño espectacular, es una calculadora astronómica en el diseño para elaborar un calendario, que te lo puedo demostrar, porque no lo voy a decir aquí, pero ya lo... Mira, está en prensa una parte de lo que te estoy diciendo y sale... ya sale publicado, pero falta el tercer tomo y en el cabildo de Fuerteventura, ¿no? No tenemos tiempo para eso. Y además es un abaco. Era el abaco antiguo. De hecho, la palabra calcular viene de cálculo y piedra. Contar con piedra. Calcular viene de contar con piedra. Y tú sabes qué abaco para contar. Era uno de los abacos antiguos de la historia de la humanidad. Tienes que jugar y mover las cabras de forma ordenada para que yo no te coma una cabra. Porque si tú, por ejemplo, mueves aquí, o mueves aquí, te puedo comer una y dos. O aquí, te puedo comer una y dos. Entonces, tú, por ejemplo, yo... ¿Nunca has perdido esto? Yo llevo 30 años jugando. Entonces, yo... ¿Y si te gano aquí delante de las cámaras, qué pasa? Eso es bastante improbable. Jueves con el perro, jueves con la cabra, yo solo ganar. Lo que ocurre, por ejemplo, con cortesía, yo, por ejemplo, jugué el otro día con niños discapacitados y a mí me interesa que los niños se enamoren del juego. Y les doy un poco de vidilla. Incluso a veces me dejo ganar. Pero es un poco como cuando en la lucha alguien se deja caer para dar emoción a la luchada. Pero realmente... A ver, pues... Vamos a hacerlo porque no tenemos mucho tiempo. Sí. Así que vamos a hacerlo de manera... El juego consiste en tu encerrar al perro. Yo avance aquí. Vale. Aquí. Y yo tengo que ir avanzando, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, no muevas esta... Entonces, yo avanzaré aquí. Vale. Claro. Yo tendría que ir... Te avanzaría aquí. O sacas de atrás. Que siempre es lo más inteligente. ¿Vale? Vale. Bueno, pues ahora... Muy bien, porque si no te hubiera comido en diagonal. Vale. Entonces, ahora yo voy a avanzar... Oye, no, es complicado aquí, ¿eh? Voy a avanzar aquí. Vale. Ahí sí se es mal. ¿Por qué? ¿Puedo corregir? No. No, no. Quiero jugar, pero aún no creo que tenga muchas posibilidades. Vale. Pues aquí, donde quiera que mueva, pues con él puedo mover aquí. Sí. Vale. Usted las tienes que llevar juntas. Vale. Entonces... Ahora iré moviendo, 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 pues iré... Oiga, bueno. Casi, casi, casi. Sí, muy bien ahí. Vale. Bueno, pues ahora iremos por... ¿Por quién? Mira, ahí tienes dos. Ah, verdad. Una y dos. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos para allá y...? No, 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 no. Creo que me vas a ganar con diferencia. Bueno, pues interesante. Yo creo que... Es un juego espectacular. Se puede jugar ratos y ratos. Mira, la combinatoria... La combinatoria es increíble, ¿eh? Me parece un juego espectacular. Cuando ya eres un gran jugador, siempre ganas con las cabras. Con las cifras que has jugado. Pero para eso, requieres muchos años de aprendizaje. Es especial. Y eso es en el juego del perro de las cabras. Pero después, por ejemplo, de esta otra manera, que es la que se jugaba, por ejemplo, en la zona del baño de Bahía de Guima, de forma ya... ¿Se jugaba en Isis? Sí, se jugaba en toda Canarias. ¿Se jugaba con los burgados? ¿O una egua, los mochichas? Sí. Hombre, ya te dije que el lamero original se encontró en la cumbia. El primero. Después ya han aparecido en todas las islas. Hasta en el hierro. Es donde menos juegos quedan, ¿no? Quizá porque es la isla más deshabitada, una de las islas más machedradas demográficamente. Tiene un problema la isla de hierro ahora, el tema demográfico es importante. La gente se está yendo porque no hay trabajo. Pero es que es lógico, vamos a ver. Es lo que ocurre cuando se practican políticas de reparto injusto con las islas... O sea, durante 600 años o 500 y pico años, las islas capitalinas, mal llamadas capitalinas, se han llevado la parte de León. Incluso dentro de la misma isla ha habido un desarrollo asimétrico. Porque, por ejemplo, en Teno Alto está pasando lo mismo. Ya solo quedan 20 habitantes. Están concentrando, 20 habitantes. Están concentrando todo en... Donde es único que hay ofertas de desarrollo viable para que la gente pueda vivir. El hierro, o sea, hoy lo estoy hablando con un especialista de abajo en agricultura y es inaudito que se había estado durante un montón de años subvencionando el vino de importación. Algo tan sencillo como eso. Cuando se puede producir todo el vino que queramos y un tijo excedente para exportar lo que queramos... ¿Tienen un cabreo los viticultores? ¿Cómo comenzamos este juego? Este es igual, pero a diferencia de dentro de las cabras... ¿Este igual lo llamamos? Este es básicamente la dama. Pero por pintura, por ejemplo, es ajedrez. ¿Cedrez? Y otra palabra antigua, no es ajedrez. Y no viene de la palabra ajedrez. La palabra ajedrez... ¿Cedrez con C o con C? Con S, igual que el apellido. De hecho, el apellido Cedrez es canario y no está en la península. ¿Cedrez con C o con C, el juego? De las dos maneras, yo lo he visto solo... O sea, escrito, no lo he visto nunca porque es un juego recuerdo. Pero los apellidos que se producen... Yo lo escribo con eso. ¿Por qué? Porque los viejos dicen cedrez. Sin embargo, en La Palma hay un yacimiento arqueológico en un poblado aborígeno con infusiones aborígenes, además infusiones alfabéticas y dameros, y la llaman la piedra del cedrez. Del cedrez, sí. Y te digo, yo al principio pensaba... Cedrez, cedrez, también es lo que llaman cedrez, también por allí en la zona de las malas. Sí, no, pero sobre todo cedrez y cedrez. Y ahora te explico por qué. Es otra palabra que me tenía intrigado, porque al principio yo pensaba, cuando oí la primera vez la palabra cedrez en Puerto Aventura como juego, pensé que era una rata que llamaban a la dama así y que estaban llamándolo mal. Lo típico que oyes un viejito, dices una palabra y tú dices, ah, a lo mejor este pobre se equivocó o que lo heredó de esa manera, pero jugando aquí al cedrez es extraño, ¿no? Lo mejor de todo es que empecé a indagar sobre la historia del ajedrez internacional, del andador de tal, y si te fijas, en el ajedrez hay una cosa curiosa. En su origen era un juego de la India, que es reciente, no es como estos, que tienen 5.000 años de antigüedad en el norte de África, en la India tiene apenas mil y pico, y surge por una demanda de un rey, ¿no? Entonces allí lo llamaban Saturanga, y por ejemplo tenía elefante en lugar de caballo, ¿no? Y no tenía reina, porque allí las mujeres están más discriminadas todavía hoy en día, ¿no? Y luego la sociedad, los juegos reproducen las sociedades que las crean, y por ejemplo, en estos juegos es igualitario, todos los peones, todos los individuos son iguales, todas las piezas son iguales, tienen el mismo valor, pero allí no, en el ajedrez, la sociedad sumamente jerarquizada, estamentada, incluso clasista y sexista, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en la India se llamaba Saturanga, y ese juego pasó a los persas y lo llaman Satrán, Satrán, y luego quitan los elefantes, ponen caballos y demás, pero los árabes lo toman de los persas y de Satrán pasa a llamarse Citrán y llega a España como Citrán y durante el siglo se llamó Citrán y en España durante el primer periodo, pero curioso, porque después se transforma, el juego pasa a llamarse misteriosamente de Citrán y ajedrez. Los arabistas piensan que es una palabra árabe y yo empecé a mojiarme porque aparecía esto aquí como ajedrez y yo lo acabo de comunicar a la Academia de la Lengua, ¿no? Y yo no, no, la palabra no es árabe. La palabra es árabe. Dres significa ser fila. Ah, claro. Dres es un verbo. Incluso en los bailes, por ejemplo, de los moros del sur de Marruecos, de la Tibutecna, llaman dres, como en el Cajaraste, filas de hombres y mujeres, lo llaman dres. Hacer una fila, una hilada, es dres. Vamos a comenzar. ¿Cómo? Explícame. Se juega igual que en el perro de la cabra, pero puedes comer. Y solo se hace dama en las espinas. Bueno, hay muchas reglas. Igual que dijimos que había biodiversidad cultural, yo, por ejemplo, he recogido muchas reglas, muchas denominaciones, lo pueden llamar ajedrez, sedrez, ajedrez, dama, cilantro, bueno, hay reglas, montones, pero yo siempre elijo una regla. A mí me gusta llamarlo dama, que es como lo llaman los viejos, la mayoría aquí en Canarias, sedrez es para Fuerteventura, sedrez es un sitio concreto de La Palma. Yo, por ejemplo, prefiero las reglas más complicadas, que es no puedes comer dos veces que viene en línea recta, solo puedes comer en línea quebrada. Y no puedes hacer dama en cualquier intersección. Tú tienes registrado todas esas reglas, las tienes registradas para mantener cada juego identificado. Y claro, porque si yo voy a un sitio, quiero enseñar lo del lugar. Incluso les digo a los chicos, y si aparece tu abuelo o un viejito que lo juega de esa manera, rescata eso y juega lo como es. ¿Por qué? Porque eso hay que mantenerlo vivo, que no pase lo que pasó con la lucha canaria, que no la cargamos con la nomenclatura estandarizada de un reglamento unificado. Un deporte que ha evolucionado y que... Sí, pero se perdió la riqueza. Era muy difícil, claro. Era muy difícil mantener las tradiciones. Sí, pero podían haber consensuado más y haber estudiado a fondo más el tema antes de unificarlo, para que se respetara. No te quito la razón. Es mi opinión. No te quito la razón en ello, porque sí es cierto que es un deporte distinto. Un deporte que al final se convirtió... Pasó de algo folclórico, pasó a ser muy competitivo. Yo creo que no era tanto folclórico, sino que era más el tema del mundo. No, lo han convertido en un negocio. Puedo de guerra. Mira, pero aquí se empieza comiendo, claro, ¿no? Sí, sí. Yo, por ejemplo, te muevo de lado. Déjate comer algo ahí, venga, come. Sí, te juego aquí. Es que tú, si mueves aquí, mueves aquí o aquí, estás abriendo de atrás. Ah, vale. Lo más inteligente es que te dejes comer de lado. Yo, por ejemplo, te desayuno. Aquí tendría que comer obligatoriamente, ¿no? Sí, es obligado. Si no comes, te soplo. Ya. Ahora, por ejemplo, tú puedes hacer una jugada que le llamaban la marrana. ¿No es una? Sí. Tú me pones esta aquí y yo te como una. ¿La marrana por qué? Porque me comes ahora unido. Claro. Claro, aquí. A uno o dos. Sí. Bueno, es marrana, marrana, ¿eh? Sí, pero yo te hago la contramarrana para fastidiarte y esa es la que caen todos los novatos. No me hagas eso. Sí, sí, sí. Te llevan dos horas a rinando. No, porque además, si andas espabilado, la contramarrana no es conveniente, pero tienes que comer. Ah, es obligatorio. Claro. Sí, claro. Pero es para los novatos y por eso te la hago, si no, no te la hago. Yo soy novato, ¿no? O sea, aquí me espera como el perro y la cabra también. Creo que la tengo clara contigo, ¿no? Sí, mira, te soplo por no haber comido. Tenías que ver conmigo. Bueno, mira, vamos a volver. Come, come, ¿vale? Vale. Y ahora... Me estás dando una que bueno, ¿eh? Por eso es la contramarrana, perdón, para novatos. Porque comía aquí, pero tenía que ver conmigo aquí. Ah, comía, verdad, verdad. Y haber hecho dama aquí, te soplo por no beber. Tenías una dama y la desaprovechaste. Creo que voy a perder. Me queda una más que aquí, pero creo que la tengo. No, no, nos quedan seis a los dos. A ver. Sí, sí, sí. Es verdad, sí. Todo, pero lo tengo difícil, ¿no? Lo tienes complicado. Pero, que por ejemplo, cubro la esquina, que es donde me hace el dama. Ah, vale. Aquí en esta intersección no hay dama, ¿vale? Claro, claro. Avanzamos. Y juego un poco más rápido. Avanzamos. Come, come. Yo te como aquí. Muy bien. Aquí. Sí, muy bien. Acabo de hacer una marrana de la buena. Tú me acabas de sacarla ya. Yo voy para aquí. No te da ilusión. No, no puedo. Me voy a arriesgar, ¿eh? Te voy a poner esto aquí. Bueno, yo sigo... Yo sigo... Ahí está. Está completado. Sí. Muy bien. ¿Te voy a hacer una dama, tío? A lo menos sí. ¿Y la dama la puedo mover ahora? La puedes mover a donde tú quieras. Y la dama coge dos restos, ¿no? Sí, sí, sí. Dos. Y la dama, yo para aquí... Yo, ¿qué coño que voy a hacer? No, no, no. Espérate. ¿La dama, tío? Pues te la sope. Porque tienes que ver conmigo. Ay, ¿verdad? Bueno, déjame agarrar y ya me comes esto. Bueno, vamos a dejarlo así. En tabla. La tenía cruda. La tenía cruda, ¿eh? Pero tú te guste... Lo puse contra las cuerdas. José, cambiamos de juego y lo hacemos un poco así como más dinámico para que el tiempo no... Bueno, venga. La jacona. Esto es la jacona. La jacona me gusta porque tiene nombre de técnica de lucha, ¿no? Sí, coge nueve piedras. Déjame ver el... A ver si el cámara lo ve, ¿no? Según John Bell, un americano... Este es el juego de inteligencia más antiguo de la humanidad. Él lo llama board game en inglés, juegos de tableros. En realidad nosotros lo denominamos juegos de inteligencia porque juegos de tableros es una locura, ¿no? Es una locura y no es un término adecuado. Porque llamarlo juegos de mesa o juegos de tableros es sencillamente una clasificación errónea, ¿no? Porque, por ejemplo, juegos de mesa puede jugar al ping-pong. Y es un juego motor, no es un juego de inteligencia. En la mesa puede jugar al billar. Claro, yo entiendo perfectamente. Y en cuanto a juegos de tableros, pues también hay juegos de azar, como el Monopoly o el Partiz, que se juega con dados, que es azar. No depende de... No tienes que poner nueve piedras blancas. Nueve piedras blancas. Sí. Entonces... Me gusta la palabra esa, ¿sabes? Con Taza le hablaba mucho de eso, ¿no? ¿Qué? Cinco, nueve, seis, siete, ocho y nueve. ¿Y ahora qué se llama? Bueno, esto es un juego mucho más complejo, ¿eh? Esto no es... Bueno, entonces no vamos a jugarlo. Explícanos así por arriba. No, 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 vamos a hacer una partida. Es que es un juego más complejo porque yo recuerdo viejillos de noventa y pico de años que se pegaban horas y horas para jugar a esto. Porque es un juego que requiere... tiene varias fases. Una es el posicionamiento. Es como un texas en rayas. Tú colocas una, yo coloco otra. En cualquiera de las intersecciones intentando hacer texas en rayas en cualquiera de las... Pero no ganas con hacer un texas en rayas, ¿no? Se sigue. Hay nueve fases para hacer texas en rayas y una vez que están puestas todas, se pueden mover. Si tienes un intersecciones, por ejemplo, yo tengo esta fiesta aquí, esta aquí y esta aquí. No te preocupes. Y por ejemplo esta, yo esta no la puedo mover. Pero esta sí puedo moverla aquí o la muevo aquí. Pero si tú tienes dos fases aquí, ya hay un calcado. Esta no la puedo mover. Yo te pongo dos fases aquí, así. Sí. Y ya solo la puedes mover. No puedo saltar encima de ella. Ah, vale. Ya solo tenía la mayoría de ella. Estar con las reglas más genéricas de Sportaventura, ¿no? Después está el Chiquillas de la Palma, están varios juegos y tal. Vale, vamos a jugar a la versión majorera que yo tengo recogida, ¿vale? Que después hay más, ¿no? Vale. Que lo más interesante. Y Bel dice que es eso, que es un juego porque aparece en las pirámides de Egipto hace 5.000 años. Es un juego espectacular. Venga. Antes de pasar, podemos explicar el otro. Sí. Y así vamos un poco más, hacemos un poco más dinámica la situación. Este se jugaba, lo tengo recogido en Guimax, en Vilaflor. La estrella, la estrella. Sí. Y es una estrella, un pentagrama. Aparece en un montón de culturas antiguas. Aparecen grabados rupestres de un montón de islas, desde Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura. Se juega mucho, lo llaman rompecabezas allí. Aquí se conserva incluso con nombre guante, tricke. 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 ¿Sabes? Y hay varias maneras también de jugarlo, ¿vale? Ahí gasta cuatro juegos distintos con el mismo gamero. Pero básicamente, por ejemplo, uno... Es un 3 en rayo. Vamos a jugarlo de la manera más horera, que es la que me gusta. Pero rómpete los cuernos, lo vas a hacer tú. ¿Yo? Sí. Es muy torte para esto, ¿eh? No, pero te buscas la vida. Vamos a ver, ahí ya lo tienes. Busco más la... Un espacio, un espacio. Tienes que dejar la última aquí. Solo puedes mover comiendo. Saltando como la dama. Y no puedes comer dos veces seguidas con la misma. O sea, que... ¿Tienes que dejar una sola? Una sola. Una sola. O sea, yo como... Sí, podrías comer ahí o comer allí. Bueno, bueno, con comir una... ¿Este qué hago? Sí, la quitas. La quitas. Vale. Ahora, por ejemplo, puedes comer aquí, puedes comer aquí... Sí, aquí, por ejemplo, como... Claro. Ahora esta como aquí. Sí. Como aquí. Esta podría comer aquí, ¿no? Sí, sí. Aquí. Ahora no la puedes usar otra vez, porque acabas de comer con ahí. Esta sí podría comer aquí. Muy bien. Esta podría comer aquí. Y aquella pobre se queda exagerada, exagerada allí. Ah, te entiendo, te entiendo. Entiendo el juego. Te entiendo. Es especial. Esa es la palabra que se le ha... Rompecabezas, Mavadero. Sí, 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 sí. Y la palabra rompecabezas, que es otra que me tenía en mi trincado, ¿no? ¿Por qué no le llaman solitario? Lo ha jugado solo, pero lo podemos jugar en realidad dos, tres y cuatro personas. Los vio tenía razón. Busca la palabra rompecabezas en el diccionario de la lengua española y verás que el término rompecabezas se refiere a problemas y juegos matemáticos antiguos, ¿sabes? Que requerían... No, no, inteligencia. Sí, sí. Yo reconozco que no soy nada, 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 este es el tradicional... Este es el rey de toda la vida, pero que, por ejemplo, tenemos 16 nombres para él. Pero, José, te das cuenta que tenemos juegos que se juegan entre todo el mundo, ¿no? Sí, pero vamos a ver. El perro y las cabras, o por ejemplo, este, este, por ejemplo, en Canarias lo tenemos. ¿Qué peor son las cosas? ¿Son peoras? Esta es de la caldera, de arriba, de cerca del roque de los muchachos. ¿Y esta es? Esta es lo mismo que la de San Andrés. ¿Y la repasaste con... con... con pisarro, pisarro? No, no, esto es una... como le digo yo a los chicos, esto es una herramienta disruptiva. Esto es un fragmento de... es sintética. Ah, vale, vale. Y de diamantes. Ah, vale. Ah, claro, y con eso lo... Porque, hombre, puede usar auxiliana, pero en la auxiliana te puedes cortar, y para un niño esto... Y puede pasar y no... Está pulido. Pero tiene diamantes. Y entonces, rayas bien. Venga, un tren en rayas y techo. Vale. Pero esto, esto... Vale. Pero, por ejemplo, si estuviéramos en gallego... Sí. En La Palma. En La Palma. No lo llamarían en rayas. ¿Franceses? ¿Cuál es? Las tizias, franceses, gallego... Las tizias, gallego... Las tizias son las que son más bonitas, esas son las de arriba de La Palma. Sí, pero en su justo. Las tizias. Vas al pueblo de al lado y lo llaman de otra manera. No voy a entrar en detalle. No, vale. Pero, por ejemplo, en gallego lo llaman druke, otra palabra interesante. Druke, friche, chiquitaste. Que es una derivación de... Es una palabra antigua que ya la tenemos descifrada, es espectacular. Y todas terminan, fíjate, druke, friche, chiquitaste, termina en el que... También lo vas a ganar en esto, ¿eh? No, porque tú empezaste primero y jugaste en el centro. Yo lo tengo más crudo. Vale. Vale, pero ya no ganaste. Sí, sí, sí. No, es que ya lo tienes ganado. Aquí he de conocer que en el 3 en raya he jugado algo más. Pero mira, es curioso. Este juego, que parece sencillo para un niño pequeño, es especial. Porque tiene 947 partidas posibles. Esta tontería de nueve intersecciones con seis piedritas que es por el equipo, ¿no? Porque claro, tú empezaste en un sitio, pero puedes empezar en otro, en otro. Y la siguiente... O sea, esas combinaciones... 947... Es un juego con menos combinaciones que este, pero bueno, para iniciar... Está muy bien, sí, 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 sí. Y los hace pensar, y además los niños... El hecho de, yo por ejemplo, a mí, yo les he dado un montón de divulgados. El problema es que ya concibirlos es cada vez más problemático, ¿no? Los niños me encantan cuando les separo estos divulgados nacarados y... La verdad que, ya para ir finalizando la entrevista, la verdad que haces un trabajo divulgativo bueno. Porque estás recuperando y además lo estás enfocando hacia un sector... Hacia un sector infantil, hacia los niños... Y estás iniciándolo y dándole, aportando cultura de nuestros ancestros, ¿no? O sea, y esto, para mi punto de vista, es bastante interesante, ¿no? Sí, pero mira... Porque, ¿por qué no es bueno? Digo, no es bueno porque yo no estoy satisfeito con lo que hago, ¿no? Me parece poco. Que llega a trabajar, por ejemplo, el curso pasado y el anterior, y... El curso anterior, hasta con 20.000 alumnos en un año, ¿no? Y yo me estaba pagando la comida, el gasoil, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? La precariedad del voluntariado, ¿no? No, 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 pero lo curioso es que yo estaba yendo por los centros educativos, me llamaban, por ejemplo, para chicos con problemas, en el Instituto Taco, en el Lanzarote, pues ahí en el Lanzarote me quedaba en casa de un amigo, ellos me pagaban el pasaje para allá, y tal. Pero mi dirección general se ha dedicado a torturarlo. Ellos creen que el trabajo social no es ir por los institutos. Ellos tienen un divorcio total con educación. Dicen, no, eso está muy bien, pero te lo hago a la educación. O, bueno, pero claro, eso no es tu trabajo. O me dice una compañera, que como ahora es asesora, que siente muy importante, o es muy importante porque es asesora, que bueno, que las ciudadanías no son esas. Yo soy educador. Y eso es lo que tenemos. Claro, pero eso no pasa de ser un problema interno. Es una pena que te hayas equivocado de consejería y no estés en la educación. No, no, no. Por lo general eres de maestro y podrías estar trabajando dentro de... Sí, pero por ejemplo, con Tenidos Canarios también llegué a tener anécdotas simpaticísimas. ¿Sabes? Ya hoy estoy colaborando en lo que puedo con educación, ¿no? ¿Cuánto en cuanto ibas trabajando en Norácido y en el Faltor? Bueno, empecé haciendo un piquillo mucho antes de ir a la universidad porque empecé en el hierro estudiando la vida de mi abuelo, que para mí era tabú en mis familias por el tema de la represión, un poco la vergüenza y el secretismo que hay en las familias especializadas, ¿no? Bueno, ya hablaremos del hierro de rabo blanco y rabo negro, ¿no? Bueno, si le preguntas a alguna compañera de educación que trabajó conmigo en la compensatoria, en la educación compensatoria, me debo decir que eso era mentira. Cuando, claro, ella lo decía... Y ella era comunista, comunista del trotskista, pero claro, ella era de familia de rabo blanco. Sí, era muy cierto. Los dos, los, 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 los casinos, los bailes, ya, un lado, uno de otro. La iglesia, los bancos de la iglesia estaban reservados los primeros bancos a la familia de rabo blanco y rabo blanco. Y mantuvieron la esclavitud. Increíble, increíble. Y mantuvieron la esclavitud viva hasta principios del siglo. Los llamaban criados, mi abuelo fue criado. O sea, le recogían los niños de gente muy pobre y los explotaban, pero los explotaron. Su abuelo era de rabo negro. Claro. Josué. Sí, pero fue víctima, ¿no? Te vienes otro día de empaquetado y seguimos hablando de tus juegos, de las tradiciones. Sí, no hay problema. Algún día sí coincidimos y hablamos con, recuperamos a Francis otra vez, a Niobe, a amigo Romero. 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 De folclore, de litier, de construcción. ¿Y cuántos chicos nos salvaron en aquella época? Muchos chicos, pasaron muchos chicos. Pues nada, esta ha sido nuestra humilde aportación desde la Mesa Roja a la cultura y al acervo canario. Agradecemos a José Spinelli que nos haya traído esto y que de manera desinteresada se haya desplazado desde el norte de la isla al sur, a Arazo. Y espero que esta entrevista sea productiva para muchas y para mí. Un saludo y... El sur también existe. El sur también existe. Muchas gracias, compañero. Ah, bueno. Ah, bueno. Gracias.